No discutiría los beneficios de un código procesal penal acusatorio. Ahora también, ya en lo actual, tenemos que tener en cuenta que eso va a acarrear algunos beneficios, como puede ser suprimir el poder que tienen algunos jueces partidizados, pero por la figura del juez instructor, digamos, que es una herencia napoleónica. Pero por otro lado, bueno, veo algunas cosas, algunos nubarrones, ¿no? Como pretender manipular al Ministerio Público, quitarle autonomía, independencia, someterlo a un órgano político, con lo cual llega el peligro de que la instrucción quede en manos de un órgano político, como en la Comisión Bicameral. Y además, bueno, tampoco creamos que esto es la maravilla, porque en el 90% de los casos se va a ir a un juicio abreviado. Con lo cual ahora tenemos presos sin condena y después vamos a tener condenados sin juicio. Creo que la Universidad Pública tiene que alertar sobre todo esto, ¿no? Ver cuáles son los beneficios y alertar sobre los riesgos. Todo se puede pervertir y naturalmente que el poder político y el poder económico aprovecha cualquier coyuntura, cualquier fisura que se puede dar para meterse y pervertir todo, en función de la academia, en función nuestra, advertir acerca de estos riesgos. Es condena sin juicio, sí, porque se apela a la pliebergainen, a la negociación, y entonces, en definitiva, el juicio se convierte en un retaseo de tiempo. El preso quiere estar menos tiempo, la Administración de Justicia quiere que el preso arregle, porque, bueno, por un poco, por un lado, porque no quiere trabajar mucho, y por otro lado, porque se puede colapsar. Porque la mayoría de nuestros presos siempre son procesados, no están condenados. La mitad de nuestros presos no están condenados. Hay un abuso de la prisión preventiva, por supuesto, eso es procesal, pero eso hay que resolverlo fuera de este marco, porque si dejamos la misma prisión preventiva en un código acusatorio, bueno, vamos a tener el mismo resultado en ese aspecto.